Ratio, cinco quintos Hermosillo, son, la marcha por la paz sumó aproximadamente 300 personas que caminando silenciosamente, vestidos de blanco y de negro, y con pancartas exigieron ayer un alto a los hechos violentos que han cobrado vidas en Ciudad Obregón, los cajemenses se unieron a esta petición civil. Uno de los casos que más indignación ha provocado en fechas recientes en esta ciudad es el del joven Alexis Rivera, de 24 años quien falleció abatido por policías la madrugada del pasado domingo 22 de julio a bordo de su unidad Uber. La marcha en las calles Cajeme y Miguel Alemán, concluyó frente al Palacio Municipal, durante la misma los ciudadanos se detuvieron para recordar a las víctimas de distintos hechos violentos en el municipio. Según el informe más reciente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, C.C.S.P.J.P. Ciudad Obregón está en la lista de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Así, la cabecera de Cajeme es la 31ª, 31ª, ciudad más peligrosa del planeta, al comparar el número de homicidios ocurridos en la mencionada comunidad entre su número de población. De acuerdo al informe, en Ciudad Obregón se cometieron 166 homicidios dolosos, lo que la coloca como una ciudad con una tasa de 48,96 homicidios por cada 100.000 habitantes. Tenemos siete años sin paz, siete años secuestrados, siete años de ingobernabilidad, siete años sin estado de derecho, siete años de muertos y se siguen sumando y no son solo estadísticas, son vidas de seres humanos, dijo el empresario Raúl Ayala García. XPRDVJULIG 2018 XPRDVJULIG 2018